Si no te es que sigas mintiendo, no me puedes que me engañar Es que te pones un cuerno, con el batería decidiendo que tal Es que no me entero, que eres un peguero, no te acabes con él Me vas a enterar, porque es mi imbécil del sombrero, me han dicho que estás con él Con tu cazadora de cuero, yo la tengo tu revolver que viene Y me arraigó, ya que quieres más historia, voy a entregar para llevarse a mi novia No creo que te he hecho yo, ya que me he formado para tu ironía Yo no, no creo que te he hecho yo, ya que me he dejado por ahí Te he hecho yo, maldito, y volverás a mí Indiana, 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 no sabes decir otra cosa Me tienes al paladar, que es mi soto canto se ve en esta película Me estás torturando con la música, volviendo a tu otro y los tromones De tu colección, de años, de la botella, no No creo que te he hecho yo, maldito, y volverás a mi novia No creo que te he hecho yo, maldito, y volverás a mi novia No creo que te he hecho yo, maldito, y volverás a mi novia No creo que te he hecho yo, maldito, y volverás a mi novia No creo que te he hecho yo, maldito, y volverás a mi novia No creo que te he hecho yo